Saludos amigos de BPI TV, 11 y 24 de la mañana hacemos este contacto en vivo desde la ciudad capital, específicamente en las mediaciones del Palacio de Justicia, esto debido a que representantes del gremio sindical de maestros y asimismo familiares de Robert Franco, un docente del Estado de Sucre, se apersonaron tras su injusta detención el pasado 26 de diciembre. Por ello vamos a escuchar declaraciones de la representante del gremio docente, Griselda Sánchez. Coordinador, secretario general del Colegio de Profesores, seccional Carupano Paria, quien fue arbitrariamente detenido. A Robert Franco hoy se le están violando todos sus derechos constitucionales. Robert Franco es un profesor de educación física. El día que se lo llevaron detenido venía de jugar básquet. Además de eso queremos denunciar que no pudimos ver a Robert Franco. Las visitas literalmente están suspendidas. A Robert Franco no sabemos si Robert Franco realmente está comiendo, qué está pasando con Robert Franco. Tenemos información que además fue golpeado. Nosotros queremos denunciar esta violación de los derechos humanos de nuestro compañero, quien es un profesor más que lucha por la justa reivindicación de los trabajadores de la educación. Nosotros los profesores no nos vamos a detener. Nosotros los profesores no somos delincuentes. Simple y llanamente hoy exigimos justicia. Hoy los docentes del país no tenemos posibilidad de pasar unas navidades tranquilas. Hoy el gobierno de Nicolás Maduro una vez más arremete contra esta clase trabajadora que es simple y llanamente no se va a cansar ni se va a rendir y vamos a luchar hasta lograr la libertad y la reivindicación de todos nuestros estudiantes y de todos nuestros profesores que hacen vida en las diferentes escuelas del país. El Magisterio se va a movilizar con fuerza el día 15 de enero. Le hacemos un llamado a todos los trabajadores del país para que el día 15 de enero, Día del Maestro, de una vez estemos movilizados en todas las calles, que no se quede en ningún estado sin movilizarse porque nosotros vamos a liberar a Robert Franco, nosotros vamos a liberar y vamos además a reivindicar la labor del docente y de nuestros estudiantes. Griselda, cerrando ya este año 2020, ¿tienen algún tipo de balance de cuáles fueron las violaciones que registró el gremio de docente, uno de los gremios que más ha protestado en Venezuela tras esta situación que vive el país? Nos despedimos con un año que definitivamente no permitió que en la cabeza de Nicolás Maduro y de Aristóbulo Isturi prevalezca la sensatez. Nosotros tenemos que reportar que cerramos un año con más de nueve docentes suspendidos en la Escuela Experimental Venezuela, así como unos compañeros suspendidos en el Estado de Táchira a quien no se les ha reivindicado su salario, y con una docente de 92 años que desde el mes de enero del presente año dejó de cobrar su salario y ya se murió. Se murió la semana pasada y no pudo cobrar su salario una docente jubilada, una denuncia que elevamos incluso hasta la Vicepresidencia de la República y que hoy 30 de diciembre no tenemos respuesta. Es decir, cerramos un año con mucha retaliación, con Robert preso y por supuesto, frente a esto, nosotros no nos vamos a detener, nosotros vamos a seguir luchando porque nosotros no somos terroristas. Nosotros, la única bandera que tenemos son este discurso que le llevamos y que le elevamos al pueblo de Venezuela. Nuestras banderas son la Constitución y las leyes y además las pancartas que reflejan nuestras exigencias. Hoy Aristóbulo Isturi persigue a los trabajadores por el, me imagino, por lo que ocurrió en Guiria, que nosotros además, nosotros no tenemos que decir que fue un acto de violación de ningún derecho, simplemente un pueblo que se levantó con dignidad y dijo no nos compran con una bolsa clap, no nos compran con esto, queremos justas reivindicaciones para que no muera un maestro más en Venezuela y para que no se mueran nuestros estudiantes, que son los que definitivamente nos mantienen firmes en la decisión de luchar por una justa educación en el país. ¿Ahora no se finalice el año 2020 con las ganancias que se pudieran dar en el aspecto económico? Mira, lamentablemente, los bolsillos de los trabajadores en cero. Quienes estamos mejor es porque hemos logrado reinventarnos en medio de esta situación económica. Hoy mismo conversaba con una docente en San Martín, trabajando de panadera, que me decía, creo que voy a renunciar. Yo le decía que no renunciara, porque esos son puestos que son nuestros. Nosotros no podemos entregarle la educación a los obreros del país, que, ojo, no tenemos nada en contra de nuestros obreros. Nosotros incluso alzamos la voz por ellos, pero definitivamente la educación debe estar en manos de las personas formadas en las grandes universidades de este país. Nosotros hoy ningún docente, o el 90% de los docentes, no tienen una cena navideña en su hogar, no tienen cómo alimentarse, no tienen cómo vestirse, andan con los zapatos rotos, no tenemos seguro social, no tenemos HCM. Además de eso, bueno, docentes jubilados que les quitan su salario. Bueno, es totalmente una vejación que hay en contra de esta clase trabajadora. Hoy, cuando todos los presidentes del mundo se organizan para dar bonificaciones a los trabajadores, a todos los ciudadanos, para ayudar a los trabajadores, hoy Nicolás Maduro, una vez más, violenta, secuestra la libertad de los venezolanos, mete preso a los trabajadores. Robert es una persona que lo pueden investigar lo que quieran, porque una persona que no tiene, no tiene, es un maestro que gana cuatro dólares, como ganamos todos los demás profesores, y que no tiene cómo además ponerse en esos actos que lo están acusando. Nosotros exigimos de verdad al pueblo de Venezuela que se manifiesten, porque la lucha del educador es la lucha de los jóvenes, es la lucha del presente y del futuro del país. Y nosotros hemos dicho reiteradas veces que no estamos dispuestos a irnos. Nosotros simple y llenamente queremos justicia para este sector que merece tener un salario digno. Aquí el TSJ, los compañeros del TSJ, les pagaron un bono que superó los 100 dólares a los alguaciles. Entonces, ¿cómo es posible que a los alguaciles le paguen 100 dólares y que los docentes recibieron una bonificación de 10 dólares? Chicos, eso es una irresponsabilidad, es una bajeza, es una cochinada que nosotros rechazamos y que no vamos definitivamente a quedarnos de brazos caídos y frente a la adversidad, organización y firmeza, porque eso es lo que va a hacer que definitivamente se entienda que este gremio está dispuesto a luchar hasta que se escuche nuestra voz. Bien, escuchábamos declaraciones por parte de Griselda Sánchez. Vamos a escuchar de manera inmediata a Josefina Ballera, quien es tía de este docente detenido. Me gustaría que explicara cómo es Robert, cómo es él y además si había sido perseguido anteriormente y si ya fue presentado en tribunales. Bueno, mira, buenos días. Mi nombre es Josefina Ballera. Yo soy tía de Robert Franco. Hasta estos momentos soy la que estoy batallando con él en donde lo tienen, porque él aquí no tiene más familiares. Su único apoyo soy yo. Su familia está allá en Carúfano. Pero, concha, es una injusticia lo que están haciendo con él. Como dice la amiga aquí, la profesora Griselda, mucho maltrato, está tomoreteado. Uno no sabe si le están pasando los alimentos, de verdad. Entonces yo lo que pido para mi sobrino es que lo liberen de ahí, pues, justicia, porque le están acargando cosas que él no lo es. Él es un simple profesor. ¿Qué delito le están imputando? Bueno, qué terrorismo al gobierno. Cosa que no es. Porque, como lo digo y lo vuelvo a repetir, es un simple profesor. Mi familia está en Carúfano. Su mamá está muy enferma de salud. Concha, ahorita con la situación país, ¿cómo se mueve mi familia de allá para acá? No ha podido venir. No ha podido venir, porque ahorita todo es dólares. ¿Y de dónde? Tú te podrás imaginar, hija, el mes en que estamos ahorita. Y bueno, yo lo que pido, como tía de justicia, ¿verdad? Que me lo saquen de ahí, porque yo quiero que me lo saquen de ahí, porque no quiero que esté ahí, pues. ¿Ha podido verlo? ¿Ha podido tener contacto con él? ¿Y si ha podido, cómo se encuentra? Bueno, mira, no lo he podido ver en realidad. Ahorita estuve allá. Le dejo suficiente comida, porque no puedo volver a agarrar hasta allá. Me trataron hoy sumamente mal. Pregunté si él estaba allí, porque tengo que preguntar si él está allí para darle los alimentos. Él la tiene aquí en la... ¿Cómo se llama eso? En el Pai de San Martín. Arriba, arriba. En la quebradita. Yo para dejarle los alimentos, yo tengo que preguntar si él está allí. Lo buscaron ahorita en la lista y me dijeron si está allí. Ok. Uno no sabe si en realidad le dan los alimentos. Le dije que si me podían hacer favor de darme la ropa sucia, porque él no está aquí. Él no tiene ropa. Hay también que está buscando ropa de aquí y de allá. Me dijo uno de los de ahí del Pai, aquí no se le da nada a nadie. Entonces tú me dirás, yo lo que quiero es que es justicia, porque lo saquen de ahí, porque su familia le está bien lejos. Eso es todo lo que yo quiero, mami. Eso es todo lo que yo quiero. Bien, amigos de BPI TV, escuchaban declaraciones por parte de la tía de este docente que fue privado de libertad el pasado 26 de diciembre tras estos hechos que se han registrado en todo el país. Recordamos a la audiencia que el gremio de docentes ha sido uno que desde principios de años ha protestado más en Venezuela. Reporto desde la ciudad capital, Andrea Espinosa Martínez, para BPI TV.